Señores, ¿qué tal? Bienvenidos, estamos iniciando este otro de los programas de Black to Rock, en donde en esta ocasión les vamos a platicar un poquito de lo bueno y lo malo que pudimos observar dentro de nuestra cobertura en esta segunda edición del Muppet México 2016. Por lo tanto, los invito a que se queden con nosotros, aquí arrancamos. ¡Suscríbete al canal! En el Foro Pegaso de Toluca, pero al mismo tiempo les vamos a ir comentando un poquito de lo negativo y de lo positivo que por ahí nos pudimos encontrar. Y para comenzar, agradecemos también a Sergio Chávez, que nos dio el espacio, la disponibilidad de poder estar presentes dentro de este segundo día, el 16 de octubre, que fue uno de los días en que tuvimos oportunidad de darnos una escapada para poderles traer algo de lo acontecido. Para todos aquellos quienes no tuvieron la oportunidad y quienes nos ven en la zona centro-oriente de Puebla y también dentro de lo que es la zona sur de Tlaxcala, o simplemente para aquellos que siguen cada uno de nuestros programas a través de este canal Metrópolitelevisión. Y bueno, para ir iniciando, nos vamos a ir con un poco que a lo mejor ya no fue directamente dentro de lo que corresponde en sí al festival, sino que fue un poquito ya más de nuestra parte, pero pues de entrada es que otro poco y ya nos llegábamos al festival porque pues en el tour en el que nos íbamos a ir desde la ciudad de Puebla, nos dejó y pues bueno, tratamos de darle alcance en el trayecto sobre la autopista México-Puebla, sin embargo, pues no lo conseguimos, por lo cual decidimos irnos hasta el Parque España, en donde iba a salir también un autobús con parte de los compañeros también de prensa, pero también llegamos un poquito tarde, 5 o 10 minutos, ya habían salido, sin embargo, por fortuna, uno de los coordinadores ahí que estaban a cargo dentro de esta misma área del Parque España, allá en la Ciudad de México, y que estaba pues ahí también como que checando la salida de todos los autobuses con aquellos fans, con aquellos, pues toda aquella banda que le iba a caer este festival, nos hizo favor de pasarnos el contacto de quien iba a cargo de este autobús con los compañeros de prensa y pues bueno, nos pudimos contactar con él, con Rodrigo, a quien también por supuesto le agradecemos el que pues nos haya hecho pues básicamente ahí el paro de irnos esperando, así es que pues tomamos un taxi y nos lanzamos para darles alcance hasta la zona ahí de la Marquesa, en donde pues obviamente ya ahí nos estaba esperando este autobús con demás compañeros de prensa, por lo que agradecemos ahí al buen Rodrigo de hacernos ese parote para poder caerle y llegar directamente pues ya hasta lo que fue el festival, ya de regreso pues al último pues ahí si ya nos venimos logramos contactar de nueva cuenta ahí a estos compas del tour en el que nos venimos y para comenzar o para irnos ya de lleno con algo de lo sucedido con las bandas les vamos a dejar un poco de lo presentado por Joliet, una banda poblana que estuvo presente dentro de este gran festival en su segunda edición y que por supuesto desde muy temprana ahora pues ya iban prendiendo a todos aquellos que se iban dando cita en este festival que pues bueno se realizó ya les decíamos allá en el foro Pegaso en Toluca Estado de México se los dejamos, ellos son Joliet desde la ciudad de Puebla a la ciudad de Puebla Vámonos con este segundo bloque en donde ahora les vamos a dejar un poco de los señores de Tel Barrio dentro de su participación en este NotFest México 2016 y a quienes también ya nos había tocado ver en el pasado Hell and Heaven Metal Fest, sin embargo pues antes de darles ahí a conocer un poco de lo que hicieron dentro de su participación en el escenario pues les quiero comentar que una de las partes también ya dentro en sí de lo que fue el evento y una de las partes que consideramos un tanto negativas dentro de este festival pues fue el traslado que teníamos que hacer los medios de comunicación de un escenario a otro ya que pues si era bastante pues el rango que teníamos que rodear para poder llegar hasta el otro escenario sin embargo aunque teníamos que hacer todo eso pues los horarios de una banda y otra pues si nos permitieron yo creo que a la mayoría el poder estar al momento en que nos dieran o en el que nos daban acceso para poder realizar la cobertura de cada una de las bandas y bueno algo de lo que pudimos cubrir pues fue de la participación de los señores de Tel Barrio una banda mexicana quien también estuvieron ahí en este segundo día del NotFest México 2016 y que por supuesto una vez más aquí se las presenta Quiero ver sus dedos medios arriba porque la siguiente canción la queremos dedicar con todo nuestro repudio a Enrique a todos sus secuaces rateros, asesinos traficantes México es este pueblo no los putos que están arriba y para ellos va esta canción eso se llama la aquí v a 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 0 c ¡Gracias! 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 Nos encontramos ya en este tercer bloque en donde les vamos a comentar otro de los puntos hay un tanto negativos que nos encontramos y que pues no imaginábamos que pudiera suceder como en lo que fue en el pasado Hell and Heaven sin embargo pues también sucedió y es que durante la presentación de The Offspring nos pedían una segunda pulsera de acceso para los de prensa y poder estar frente al escenario y realizar la cobertura pues que teníamos que hacer sin embargo pues pudimos obtenerla, pudimos obtener esa segunda pulsera pero lo malo fue que no nos permitían grabar más allá de un minuto y de una canción que pues seguramente fue una indicación estricta por parte ahí del manager de esta banda de The Offspring que pues bueno no podíamos grabar cualquier canción era únicamente un minuto de una canción que pues era la indicada por parte del manager pero pues no por los organizadores lo cual pues sí también pues fue uno de los puntos negativos que nos encontramos durante la participación de esta banda estadounidense en este NoFest realizado en nuestro país el pasado 15 y 16 de octubre pero bueno de ahí en fuera pues sí pudimos realizar la grabación de otra muy buena banda que les vamos a presentar a continuación y es nada más y nada menos que Nothing More aquí en Black to Rock por supuesto les dejamos parte de su participación esto es es que es que está ¡Gracias! Pues bueno, ya para ir finalizando con los puntos negativos que nos encontramos durante nuestra cobertura el día domingo ahí dentro de este NotFest México 2016, pues fue prácticamente lo que muchos pudimos constatar al final del evento y nada más y nada menos que con los señores de SlipKnot, a quienes pues se les fue en dos ocasiones el audio, la primera pues no duró más allá digamos de 8 o 10 minutos, sin embargo pues en la segunda ocasión hizo a muchos pues ya tal vez pensar, imaginar o bueno también en nuestro caso que eso sería todo que así de esa manera tan pues mala prácticamente estarían cerrando este NotFest, sin embargo pues no sucedió así porque pues después de todo ese lapso de espera y del cual pues muchos pensábamos que ya se había acabado todo, regresaron los señores de SlipKnot y dieron continuidad a esta pues esta segunda edición del NotFest en nuestro país, lo cual pues de esta manera pues pasamos digamos de un punto negativo a algo positivo porque pues sin duda alguna se estuvieron aventando todavía un buen rato ahí pues me imagino para poder justificar esas fallas de audio que tuvieron durante su presentación, pero bueno pues nosotros ahora a continuación les vamos a dejar a otra muy buena banda una vez terminado con esto de los puntos un tanto negativos que nos encontramos, pues les vamos a dejar ahora a los señores de Agora. ¡Gracias! 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 Nos vamos con este cuarto bloque y ahora pues toca ir hablando un poquito de lo bueno que se pudo contratar dentro de esta segunda edición del NotFest, específicamente del segundo día en el cual pues tuvimos ahí chance de poder darnos una escapada dentro de esta segunda edición y una de las buenas cosas pues fue el que se nos permitió realizar la grabación de la mayoría de las bandas en este caso pues desde por ahí desde que dio inicio las actividades con las diferentes bandas en los dos escenarios ahí en ese aspecto pues indudablemente pues que estuvo bastante bien el poder realizar ahí la cobertura de la mayoría de las bandas y bueno pues dentro de este bloque les vamos a dejar a dos bandas más que pudimos por ahí capturar durante su presentación una de ellas pues es la siguiente banda Anomals as Leaders en esta segunda edición del Mouthfest México 2016 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no nos es posible no nos dan ese chance pues es o fue la oportunidad de poder realizar grabaciones en diferentes áreas de este festival de manera general tanto en el área de juegos en el área de comida en el área de los escenarios pues en el área de los escenarios también de lo que fue la exposición o el museo de Slipknot también nos dieron chance de poder grabar y que bueno pues ya les comentábamos en algunos otros pues no nos es posible realizar este tipo de grabaciones en este caso pues si también ese fue uno de los puntos positivos que pudimos observar dentro de este Mouthfest 2016 y bueno pues les dejamos ahora a estos señores de Mouthfest quienes también estuvieron presentes en esta segunda edición del Mouthfest allá en el foro Pegaso de Toluca se los dejamos aquí en Black Tour ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa este es nuestro quinto bloque sin embargo queremos darles a conocer también un poco por ahí de lo que pues no nos había tocado observar en alguno de los festivales anteriores en este caso y exclusivamente en lo que es los festivales de metal que bueno pues esta ocasión es nuestro segundo festival de cobertura el anterior fue Hell and Heaven tal vez por ahí también no lo pudimos observar a lo mejor también lo hacen pero pues en esta ocasión no tuvimos oportunidad de estar en el área exclusivamente frente al escenario únicamente anduvimos en los alrededores pero bueno dentro de lo que fue este Mouthfest 2016 pudimos observar que andaban ahí dando agua para los que se encontraban pues justo en lo que pues eran las mallas ahí preventivas o de restricción frente a los escenarios cosa que bueno pues ahí también felicitamos desde este programa de Black to Rock a los organizadores y que les repito pues no nos había tocado observar en diferentes ocasiones en otros festivales de igual forma tal vez porque pues nos encontramos grabando directamente la participación de las bandas pero pues bueno en esta ocasión nos tocó observar este gran detalle de poderles dar un poco de agua para todos aquellos quienes lo solicitaban y bueno pues ese es un gran aspecto que se le reconoce a los organizadores y ojalá que en otros festivales también lo puedan hacer y bueno pues nos vamos ahora a mostrarles a otra de las bandas que también pues en este caso de nuestra parte pues era una de las muy esperadas que en algunas ocasiones pues ya ha pisado tierra azteca y que en esta ocasión pues llegó de nueva cuenta con este Mouthfest México 2016 y es nada más y nada menos que Ocean Emil quienes estuvieron presentes y por supuesto también prendiendo ahí a todos los que estuvieron frente al escenario en donde les tocó pues dar su actuación en vivo chequenlos, ellos son Arch Enemy aquí en Black 2 México Our Orange Enemy And this is Fucker Eager Y Chаются Y Y Y ¡Suscríbete al canal! 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 Por ahí ya les platicamos a lo largo de este programa algunos de los puntos negativos que pudimos encontrarnos pero de manera general pues fue un gran festival al que pudimos asistir y poder cubrir para darles a conocer parte de lo sucedido aquí dentro de este programa de Black to Rocky. Bueno pues para finalizar les vamos a dejar a un par de bandas un poquito de cada una una de ellas pues es Opet y también los señores de Slipknot que en este caso pues de igual forma no nos pudimos o no pudimos ser de los afortunados en estar frente a escenario pero pues bueno de alguna manera les pudimos captar algunas imágenes de su participación de los señores de Slipknot dentro de esta segunda edición del Knotfest México 2016. Por supuesto esperemos el siguiente año poder estar presentes y tener un poquito de mayor rango en cuanto pues es la cobertura y en cuanto pues a lo que es el personal de este programa de Black to Rock para darles a conocer un poquito más completo pues de este festival que se realiza y que esperemos sea mucho mejor el siguiente año. De antemano y nuevamente agradecemos ahí a Sergio Chávez por el espacio y por supuesto también a todos los colaboradores quienes estuvieron al tanto de cada uno de los medios de comunicación, de quienes de las personas que necesitaban digamos de algún apoyo en determinado momento y por supuesto de ahí de todas las actividades que estuvieron realizando. Mi nombre pues es Omar García y desde aquí les deseo que tengan un gran fin de semana y por supuesto que nos sigan en cada uno de nuestros programas. No se olviden que próximamente pues ya se estará realizando el Festival Catrina aquí en San Andrés Cholula y también por supuesto lo que es el InstaFest en Puebla Capital. Nos vemos, chequen ahí nuestras redes sociales. Pásenla bien, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!